¡Eeeh! El nivel final contra Cortex Vamos a ver, consigue todas las gemas de colores para desbloquear una nueva ruta Bueno, interesante eso Pero evidentemente no lo vamos a poder ver, la verdad No tengo todas las gemas de colores No sabía de esto que había algo Si conseguías todas las gemas Eeeh, vale, a ver Vamos a ir con calma, vale Parece nivel largo, vale, es el último nivel del juego Después hay más, ¿no? Pero realmente, antes el final, este es el último nivel Así que tiene pinta de ser largo y complicado Aquí parece que no hay nada Pues si no hay nada Pillamos todo esto, sin problemas Vale Vale, uf Eeeh Vale, creo que esto lo podemos pasar Sin necesidad de caer encima Vale, perfecto Eso de ahí ¿Es una luciarra? No me jodas que es nivel Uf, nivel de estos de... Oscuros, digamos Eh, hombre ¿Me da estando ahí agachado? No lo sabía, ¿vale? No lo sabía, no tenía ni idea A ver No voy a negar que no me lo imaginaba Pero... Vale, ahí tenemos una luciarra naga ya Que vamos a pillar Vale La luciarra naga tiene un tiempo, ¿vale? No es ilimitada Y eso, a ver No voy a negar que me lo imaginaba Vale De momento no vamos muy mal Vale, vamos a pasar de la momia Rápido, rápido Que no quiero que se me acabe la luciarra Vale, tenemos aquí un checkpoint Y supongo que habrá otra aquí ¿Estos son tres Aku Aku? Sí, sí, sí Son tres Aku Aku Pues venga, vamos, tío Vamos aquí a reventar todos los nitros A reventarlo todo, tío Vale, 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 vale Bien, perfecto Tenemos aquí otra luciarra, ¿vale? Es la siguiente Y supongo que podemos seguir por aquí, ¿vale? Perfecto Vale, mola, mola Mola, vale Bien No nos ha ido nada Y además tenemos ahora dos Aku Aku Y tenemos el checkpoint ahí delante Así que, perfecto Volvemos el checkpoint Y seguimos Tenemos aquí la bonificación Vámonos Vale, bonificación Y luciérnaga Pues no lo sé Espero que sí, ¿no? O a lo mejor no hace falta luciérnaga Vale, estoy viendo ahí una No sé si será de la bonificación Imagino que sí Madre mía, ¿cuántas vueltas ha dado esto? Vale Bien, supongo Vale, esto era una vida Vale Vale A ver, uno Dos Tres Cuatro Cinco Y ahora Y ahora me caigo Porque es que no veo una mierda Es que ahora me caigo Porque no veo una mierda, tío He perdido a Aku Aku, tío Tenía Dos Aku Aku, ¿vale? Tenía dos Aku Aku Y los he perdido Porque he perdido la luciérnaga La bonificación No sabía que iba a perder la luciérnaga La bonificación, tío Me parece una gilipollez Me parece ya Buscarle ya demasiados Demasiados problemas, tío Algo que Me ha sido demasiado complicado Vale Paso de coger la fruta y tal, ¿vale? Lo voy a romper todo así Rápidamente Vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco No me jodas No me jodas Sí, me está jodiendo Me está jodiendo Vale, aquí se ve como algo Me he dejado seis cajas, tío Creo que son los nitros ¿Vale? Vamos a confiar en que son los nitros Y creo que lo he hecho bien ¿Vale? Creo que lo he hecho bien No sé si te da tiempo de hacerlo, tío Sin... Eh... Sin nada, no No sé si te da tiempo de hacerlo, tío Eh... Sin perder la luciérnaga, quería decir No tengo ni idea, la verdad Vale, la luciérnaga está aquí Vale A ver, bien Bueno, bien A ver cómo hacemos esto Vale, no sé cómo lo he hecho ¿Vale? No me preguntéis cómo lo he hecho Pero lo hemos conseguido Tenemos aquí el cristal Y otra caja más Vale, vamos La luciérnaga que se me va a acabar Pero tenemos aquí un chef hoy Vale, esto del nivel de oscuridad No es que me da mucha gracia A ver, están bien y tal Pero... Uf... Son... Son chungos, eh Son chungos Eso sí que no lo podemos negar Vale, casi me mata la serpiente esa Casi me revienta la serpiente esa Vale, vamos a llegar aquí al final del nivel Ojo, es el final del nivel y... Ahí tenemos la gema de las cajas También tenemos el cristal Y... Completamos el último nivel de Crash Bandicoot Warped Y ahora... Llegó el momento Llegó la hora de enfrentarnos A Neo Cortex Hombre, voy a cerrar el juego con 15 gemas 25 cristales, evidentemente Y 24 reliquias, ¿vale? He conseguido las reliquias De todos los niveles anteriores Menos este, evidentemente Porque es que no se puede conseguir Tienes que pasarte el nivel Y... El contrarreloj se hace a la segunda Y no puedo cerrar a la segunda Porque tenemos aquí ya Cortex Así que vamos contra Cortex, tío Es que no hay más Vamos contra el Dr. Neo Cortex Vamos a por el final de este juego Lo siento Aquí es donde se supone Que tendría que estar enfadado Iracundo Más encolerizado De lo imaginable Una vez más Has burlado y superado A mis mejores hombres Tendría que estar enfadado ¿Verdad? Y de hecho Estamos furiosos Pero parece que has pasado Por alto Un pequeño detalle Chico de los recados Naranja Ahora que tienes Todos los cristales Ya solo nos queda Quitártelos Pues vale A veces su campo de fuerza Falla Es de la pista Que nos dan Vale Ah, vale Joder, mira Ocauca con Aquacu ahí Y yo contra Cortex Imagino Vale Va a dispararme Imagino Que no me puede dar Ese rayo Vale Vale Tendría que haberle dado Tendría que haberle dado Ahí Vale, vale, vale Es que es complicado ¿Vale? Porque te va atacando Al mismo tiempo Que tienes que esquivar El rayo Entre las off máscaras Entre Aucauca Yakuaku Y claro Pues eh Joder No es fácil No es fácil Tío No es nada Nada fácil Vale Vale Y ahora es cuando Tengo que ir a por él No me da tiempo Tío No me ha dado tiempo De ir a por él No me ha dado tiempo Porque me han pillado En la otra punta Tío Joder Es chungo Es bastante chungo Vale Bien Le podemos dar una vez Bien Uff Es complicado Es complicado Estoy seguro De que esto va a durar más Vale Joder No sabía que He visto que no lo ha bajado La vida Y he dicho Pues tendré que darle más ¿Tengo que tirarme? No Uff Me he tirado Y he tocado con su campo De fuerza Pero bueno No me he hecho nada Vale Ostias Ahora Ahora se están peleando Ahí Pues no sé Dando giros Vale Pues me parece perfecto Oye Cuidado Vale Voy a empezar a tirar minas Otra vez Vale El principal problema Son las máscaras Pero sin duda alguna Vale 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 Crash Vale Bien Van dos Van dos Queda una Queda una Pero estoy seguro De que después habrá algo más No creo que sea solo esto Igual sí No tengo ni idea Igual después hay algo más Pero yo apostaría Que solo esto A que A que hay algo más Vale Vale Las máscaras van a ir cambiando Joder Joder tío Casi me dan Van a chocar Chocan en un punto aleatorio Bueno Creo que la aleatoria no tiene nada Creo que chocan donde estoy yo Chocan claramente donde estoy yo Vamos Cabe cortes Vale Ya está Si O no No lo sé Ya está Zapatos de loces R2 mientras corres Si 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 Ya está tío Hemos reventado Cortes No No me lo creo Tío Sigo muy fácil ¿No? No es justo Quizá debería retirarme A una hermosa playa Un gran refresco En la mano Y una chica Con grandes Bolsas de hielo Para mi cabeza Vale Supongo Pues acaba Crash Bandicoot Warped Tío No sé Me ha parecido bastante fácil ¿No? Al final Me ha parecido Bastante fácil Al final No vamos a negarlo Me ha parecido Bastante fácil Tío Ya está Así acaba Crash Bandicoot Warped No he recordado Al final de este juego Pero vaya Me ha parecido Un poco lamentable Ya está Si 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 Se ha acabado Vaya No hay más Pues bueno 24 reliquias 71 Hemos conseguido 25 cristales 15 gemas De 47 Si es verdad Que no he ido A por las gemas Y bueno Pues aquí tenemos La sala secreta Con 5 niveles más Vale Además tenemos El nivel Del DLC Ese nivel que incluyeron Y un par de niveles Secretos Así que Hay bastantes cosas aún Por hacer en este Crash Bandicoot Warped Así que seguiremos Teniendo episodios A ver Si no fallan mis cálculos Son 4 episodios más Los que vamos a tener Vale Aparte de este Así que bueno Pues todavía queda Crash Bandicoot Warped Vale No os preocupéis La serie va a seguir Al menos 4 episodios más Si no me equivoco Y bueno Pues ya veremos Después de eso Si metemos Si vuelve O empieza otro walkthrough Ya veremos Ya veremos Que es lo que ocurre Después de eso Pero antes Vamos a terminar Este juego Al menos Vamos a terminar Esa sala secreta Vamos a terminar Con Con los dos niveles Secretos que tiene Este juego Y nada más Vale Vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!